Música Javier Becerril González, Sazornes, venimos del municipio de Temuaya, Estado de México. Somos de una comunidad étnica que somos otomíes. Nuestra técnica que traemos es metalistería, la artesanía, la subrama es calados al alto y bajo relieve. La técnica es crear con lámina de punto 33 a puro golpe de martillo y cicel para lograr espejos, vitrinas y varias piezas. Se realiza así la pieza a puro golpe y ya posteriormente se va golpeando y se van creando piezas con otros materiales. Aparte de los golpes tenemos piezas que se van incrustando mosaicos o vidrio o otro tipo de piezas para lograr la pieza que se requiere. Música Me enseñó un tío, un tío que tengo, fue el que me enseñó la técnica. Yo creo que somos ya la quinta generación con esa técnica. Esta es nuestra entrada principal, nos estamos entrando solamente en artesanías, que todo sea, no estamos mezclando todo tipo de, podemos usar solo artesanías y de esto nos dedicamos. Música Bueno, hay ocho personas que nos apoyan de diferentes técnicas, a los que llegan y cortan la lámina, los que llegan y martillan, los que se barnizan y el terminado final. Música Valían los tiempos según el tamaño de la pieza, hay piezas que se realizan en una hora hasta piezas en un día. Música Según la complejidad del tamaño o de la complejidad del diseño. Pues simplemente con figuras geométricas, algunas hacemos flores, algunos son arcos, solamente vemos, vemos, a través de esas técnicas ya no las pasaron nuestros abuelos, son muy parecidas a las que hacían ellos. Digamos, los círculos son, asemejan al sol, las flores, pues lo que vemos en el campo. Música Pues anteriormente hacíamos espejitos muy pequeños, ¿no? Llegó la pandemia, las imágenes religiosas ya existían, toda la vida han existido, pero llegó esta temporada de pandemia, nos centramos en mucho en lo religioso y posteriormente fue un boom, boom lo religioso, ¿no? Porque pues empezaron tal vez a, pues por creerse a creer más en algo o pedir algo por lo que estaba pasando de la pandemia, ¿no? En este, en crear piezas a la medida del cliente también, ¿no? Sobre todo en casas muy grandes que te pedían medidas muy exageradas y pues tú les ofreces ese servicio al cliente que puedes ofrecerle, ¿no? Porque en una, que les venden un video, pues es un video, ¿no? Pero lo que tú les ofreces es ofrecer, pues toda la, toda la artesanía o todo el trabajo de calado que le puedes ofrecer al cliente. Música Que toda pieza que se lleva el cliente es una pieza única, que lleva cierto tiempo, llevas, este, sobre todo, fueron años, años de experiencia, de, 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 de aprendizaje, de error y de aprendizaje, ¿no? Se echaron a perder muchas piezas para lograr lo que estamos logrando ahora, o sea, para las soldaduras, las, este, los golpes, el, el estilo que traemos nos tardó muchos años, muchos años en lograr ese, ese estilo. O sea, la pieza que se están llevando, ya es un producto terminado que llevaron años de error y aprendizaje, muchos años de error y aprendizaje, ¿no? Y de, que te estás llevando historia de años, de 30, 40, 30 aproximadamente años de, 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 de ir mejorando y aprendizaje, ¿no? Eso es lo que está llevando, es una pieza única, ¿no? Se lleva, el cliente es una pieza especial, única y, y hechos con dedicación y amor, todo, todo, todo ahí. Música Que, pues, que puedan encontrar una forma de vivir, eh, a gusto y, sobre todo, que, 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 que hagan lo que les gusta, ¿no? No, no, no se vayan, yo en lo particular, eh, pues veo, eh, y esto me ha dado para viajar, para conocer, para probar, para ir a muchos lugares de, de la república, ¿no? Este, y que te da para vivir, que te da para vivir el, el artesanía también. Que no se desesperen, que busquen otra, que innoven sobre todo, que innoven los artesanos, porque se quedan en una sola línea y, 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 pues, los tiempos van cambiando y las necesidades también, ¿no? Que innoven, eso creo que sería lo, lo, lo que le compartiría a cualquier artesano, que innoven, que no se queden en sus propias piezas que tienen, que, que, que hagan, este, colaboraciones con otro tipo de, de compañeros, ¿no? Aplicar nuevas técnicas, no sé, eso sería, sobre todo en la innovación y, 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 que, pues, que sean, este, que se esmeren en lo que están haciendo, ¿no? Que, que creen, que creen cosas nuevas también. Pues, que, que, que llevas a muchas partes del, del, de, de la república y, porque no hasta el mundo, eh, lo que tú estás haciendo, tu esencia, lo que estás, lo que tú estás creyendo, creando, que, sobre todo, que, que gusta, ¿no? Que a ti te gusta y, sobre todo, a la gente que ven, perciben, ¿no? El, el trabajo que, que es, que es la, que es la complejidad que, que lleva cierto tiempo y, sobre todo, que, que se lleva a un cacho de tu corazón, de, de, de tu esencia, de, de lo tuyo, de tu región también. ¡Gracias!